Bienvenidos a Cuida tu Salud. Hoy les voy a hablar sobre la vitamina C, que es un antioxidante. Es importante para la piel, los huesos y el tejido conectivo. Promueve la curación y ayuda al cuerpo a absorber el hierro. La vitamina C viene de las frutas y verduras. Buena fuente de estas vitaminas incluyen los cítricos, pimentos rojos, verdes, tomates, brócoli y las verduras de hoja verde. Algunos jugos y cereales tienen vitamina C adicional. Mujeres embarazadas o lactando, fumadores, personas que se recuperan de una cirugía necesitarán vitamina C extra. Esto fue todo en Cuida tu Salud.